parte de mi historia es toda mi historia está ahí pero también de ahora hace poco conocí otra parte de una historia quiero mostrar es un orgullo nos empezamos a conocer a charlar veo un montón de historia y es otra parte mía que mi hermana matilde esa es mi hermana nosotros yo no conocía mi papá sabía mi papá por mis historias que me contaba mi mamá y un día de grande nos nos enteramos que cuál era mi papá yo lo cuento y a través de unas días que me hicieron llegar una foto se entera matilde tampoco ella cumple una semana nacimos el mismo año 1986 no nacimos el mismo año con una semana de diferencia yo el 12 de septiembre y ella el 19 y la verdad poco a poco pareciera que nuestros padres nos dejaron como consigna empezar a armar un poquito nuestra historia y eso es lo más lindo que tenemos y poco a poco nos estamos conociendo y amándonos muchísimo me encanta no le gusta hablar te quiero gracias por aparecer en mi vida para hace caño hace paul es el instructor de paulo que la podemos yo soy un mono y es